Bueno, en principio, muchas gracias a Adriano y a la Facultad Libre. Buenas noches a todos. Para mí es un placer estar acá y, digamos, hacer una introducción a la Escuela de Frankfurt. Una cuestión que quisiera aclarar, porque si no voy a tener problemas de pareja, la traducción del libro Obreros y Empleados del Vistro del Tercer Reich la hizo Héctor Piccoli. Yo hice el estudio introductorio, para dejar las cosas en ese sentido claras. Y la otra cuestión es que a mí me gustaría que dejemos ese libro para la próxima clase, para el próximo encuentro, porque si bien es un libro de la temprana Escuela de Frankfurt y el programa que yo presento es un programa que está vinculado fundamentalmente a los primeros años, me parece que para poder entender de alguna manera la problemática de la cual surge ese texto, hay que ir un poco más atrás. Es decir, hay que ir a los orígenes de la Escuela de Frankfurt, pero no solamente a los orígenes, a los primeros años, a los años 20, sino también abarcar, digamos, ese periodo con una mirada muy amplia, una mirada que pretende, como lo plantea el título del programa, ir en un itinerario, digamos, de la historia, la filosofía, de la filosofía, la política, no solamente por un enfoque metodológico al que adhiero, que es que efectivamente no hay ninguna posibilidad de pensar ningún área del pensamiento social con independencia de este entramado, sino también porque los autores del Instituto de Frankfurt de alguna manera tematizaron esta relación. Es decir, para ellos, de alguna forma, las vinculaciones entre historia, filosofía y política son fundantes de su reflexión. Entonces, digo, vamos a ir desde los aspectos más contextuales y un poco más alejados para situar, de alguna manera, la emergencia del Instituto de Frankfurt en un momento muy, muy específico. En primer lugar, quisiera aventar algunas malas interpretaciones en relación a la noción escuela de Frankfurt. Es, en primer lugar, una denominación retrospectiva, que, sobre todo, los comentaristas y tal vez Adorno, Horkheimer, utilizaron después que ellos vuelven del exilio en Estados Unidos a Alemania. Es decir, es una denominación de los años 50, 60. Y no es una cuestión preciosista, digamos, aclarar esto del nombre, porque la idea de escuela da... uno imagina inmediatamente una unidad de criterios, ¿no es cierto? Es una escuela, tiene una doctrina, tiene fundadores, etc. Y, sin embargo, aunque esa puede llegar a ser la apariencia, ¿no?, de algunas, digamos, tesis compartidas por parte de muchos de estos autores, en realidad, las diferencias entre un Adorno y un Marcuse, por ejemplo, en la década del 60, donde prácticamente se plantea esa diferencia a nivel de una ruptura y una ruptura prácticamente personal, o las diferencias, ¿no es cierto?, entre Horkheimer y Erich Fromm, que llevaron a la expulsión de Fromm del Instituto de Frankfurt en el año 38, realmente, digamos, la idea de escuela, el nombre escuela, puede resultar un poco equívoco. Tal vez todos conozcan los nombres de los autores. Yo voy a mencionar algunos y me voy a especificar cuáles voy a trabajar específicamente, más precisamente. Vamos a trabajar un nombre desconocido. Brevemente vamos a hacer la presentación del mecenas de la Escuela de Frankfurt, que fue Félix Bail. Tal vez es un nombre poco conocido, nos vamos a referir a él por la importancia que tiene y por la vinculación que tiene con nuestro país. Vamos a trabajar también a Lukács, Georg Lukács y Karl Korsch, que son bastante desconocidos dentro de lo que serían, digamos, los miembros más clásicos de la Escuela de Frankfurt. Lukács es bastante conocido, pero su vinculación con la Escuela de Frankfurt es tal vez desconocida. Vamos a trabajar Adorno, Georg Heimer, Marcuse y brevemente Benjamin. Como ven, de alguna forma hay una dispersión de autores que va a hacer que efectivamente no podamos trabajar, si no en un sentido introductorio, abriendo de alguna forma caminos para que ustedes después transiten la lectura de los que más les parezcan, digamos, de gusto. Pero, digo, para entrar un poco más en tema, ¿por qué preguntarse fue tan efectiva esta denominación de Escuela de Frankfurt, al punto tal que en el programa que yo presento y en muchísimas, digamos, publicaciones al respecto, se sostiene la idea de Escuela de Frankfurt? Bueno, yo tengo la idea de que esta idea de Escuela tiene que ver con la adopción de prácticamente todos los miembros del Instituto de Frankfurt de una tesis interpretativa de la historia occidental que, de alguna manera, los vincula, los reúne en la década del 40. Década del 40 tenemos que inmediatamente componernos la imagen del fascismo triunfante en Europa, ¿no es cierto?, el cerramiento, podríamos decir, de dictaduras en Latinoamérica en esta misma época, es decir, un periodo muy nefasto, la pérdida de la Revolución Española, ¿no es cierto?, es decir, estamos ante un periodo muy negro, un periodo donde el totalitarismo se afianza en la mayor parte del mundo. En esta década del 40, los frankfurtianos, digo Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, que se suicida en el año 40, van a sostener una idea de la historia como regresión. Y esto tal vez es lo más conocido y lo que, de alguna manera, se difunde como Escuela de Frankfurt. Es decir, la historia occidental ha arrojado un índice absolutamente negativo, que es que el supuesto progreso tecnológico y racional que estaba prometido, en un sentido, por la ilustración del siglo XVII, XVIII, pero también, digamos, por la propia ilustración griega, por el despertar de la filosofía, en realidad nos han dado como resultado su contrario, que es la barbarie. El progreso, el intento de dominar tecnológicamente el mundo, ha consumado ni más ni menos que, podríamos decir, los cimientos del totalitarismo sobre los que se levantó Hitler. Entonces, hay un balance absolutamente pesimista respecto del papel de la razón en la historia, que, aunque ya lo vamos a ver, ¿no? No quisiera que, digamos, esta sea la imagen que quede, porque efectivamente son pensadores muy interesantes y no son irracionalistas. Es decir, hay un ataque a la razón que va a apuntar a la Constitución, aunque sea de manera utópica, de otro tipo de racionalidad. Pero, de hecho, digamos, en los años 40, cuando esta tesis se sostiene, es tan negro el panorama del mundo y es tan, de alguna manera, fuerte el irracionalismo de la barbarie fascista en los países centrales, que, de hecho, de alguna manera, esta tesis adopta esa coloratura, ¿no? Es decir, esto, el fascismo, es resultado de lo que supimos conseguir. Es más o menos esto. Ahora bien, esto no es la idea general que ha mantenido la Escuela de Frankfurt siempre. Digamos, autores como Horkheimer, como Fromm, en la década del 30, van a sostener una cosa muy distinta respecto de la razón humana, respecto de las perspectivas emancipatorias de la historia occidental. Es decir, hay matices muy diferenciados, no solo por las instancias formativas por las que pasaron los distintos autores, por sus propias predilecciones filosóficas, sino que también, de alguna manera, hay lucha política dentro del Instituto de Frankfurt. Hay discusiones que, de alguna manera, terminan, digo, vuelvo al ejemplo, así que es tal vez el más dramático. En la década del 60, la discusión es, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a la policía o no? Para sacar a los estudiantes que tomaron el Instituto de Frankfurt. Y entonces ahí la discusión es terrible, es una discusión política clara. Sí, sí, llamamos a la policía, dice Adorno. Y bueno, ahí se precipita la ruptura de Marcuse. Entonces, los matices son variados y hago esta advertencia para que, cuando usemos el término escuela, lo hagamos con los reparos necesarios, ¿no es cierto? Mejor es hablar del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, que es el nombre, digamos, con el que ellos bautizaron a su grupo, a su emprendimiento. Ahora, antes de ver la fundación del Instituto en el año 1923, yo creo que es importante pensar algunos aspectos un poco más alejados, históricos y filosóficamente, de ese momento de la fundación. Yo creo que se puede afirmar que la formación de esta escuela de Frankfurt es, de alguna manera, el corolario de una experiencia histórica. Es decir, hay, tanto en la concepción de historia y de la modernidad que tienen los frankfurtianos, como, podríamos decir, en las ansunciones políticas o las alternativas políticas que les tocó vivir, una suerte de anomalía, podríamos decir, una suerte de patología histórica y racional, que tiene que ver con la desigualdad en la experiencia alemana entre la modernización económica aceleradísima de Alemania sobre fines del siglo XIX y su falta de modernización política. Es decir, mientras que, si uno toma, ¿no?, todas estas tesis han sido muy discutidas como modelos. Podríamos decir, el caso francés, donde la irrupción en una modernidad económica, en el sentido de, podríamos decir, la introducción del capitalismo en todas las esferas de la vida económica, se da en Francia acompañada por, por supuesto, revoluciones y contrarrevoluciones, pero que terminan sobre fines del siglo XIX en la experiencia, digamos, republicana. En Alemania, también a diferencia inclusive del caso inglés, porque en el caso inglés tenemos, digamos, la monarquía constitucional, en Alemania, si nosotros pensamos las contradicciones que se planteaban, evidentemente, uno puede decir, hay un caso especial alemán. Y esta es un poco la forma de la, como se tildó esta discusión respecto a la modernización en Alemania. Hay una escuela, la escuela de Bielefeld, que es una escuela de historiadores en Alemania, que sostuvo en la década del 70 la teoría del Sonderbeck. El Sonderbeck quiere decir camino especial. Es decir, ¿qué ha pasado, qué sucedió en Alemania, sobre todo en el interregno que va de Bismarck a Weimar? Es decir, desde, podríamos decir, la constitución del imperio en el año 1871 a la llegada de Hitler en el 33. Es decir, ¿qué sucede en ese interregno en el cual Alemania va a pasar de ser un país prácticamente feudal y atrasado, digamos, si pensamos en la década de 1860, donde todavía Alemania no tiene unidad nacional, donde la vida política y económica está dominada por los Junkers, una suerte de señores feudales, ¿no? Y un país que, prácticamente, digo, desde el punto de vista de la producción económica, está muy atrás de Alemania y Francia. Produce, por ejemplo, mucho menos hierro que Alemania y Francia. Cuando se produce, a partir de 1871, se produce el comienzo de ese desarrollo económico fenomenal, Alemania va a producir más hierro, más carbón, que Alemania y, perdón, que Francia y que Inglaterra juntas. Es decir, Alemania pasa en prácticamente 30 años de ser un país feudal a ser un país imperialista. Primer potencia imperialista mundial, prácticamente. Evidentemente, las razones de la guerra tienen que ver con ese desarrollo atrasado, podríamos decir, del imperialismo alemán. Cuando hay interpretaciones, por ejemplo, hay interpretaciones marxistas que plantean que, efectivamente, los motivos económicos por los cuales Alemania va a jugar ese papel, digamos, en la Primera y en la Segunda Guerra, tiene que ver con su llegada tarde al reparto de los mercados coloniales. Entonces, es una llegada tarde, podríamos decir, respecto de Inglaterra y respecto de Francia, pero es fenomenalmente potente. El desarrollo económico alemán es extraordinariamente potente. Ahora, desde el punto de vista político, es muy enigmático el problema de por qué Alemania no transita la senda de la República. Es decir, el cáncer, el emperador alemán, cae en el año 1919, en la Revolución de Noviembre del XVIII, a la salida de la Primera Guerra, en el medio de la derrota, podríamos decir. ¿Por qué esta senda especial alemana? Y, efectivamente, las respuestas pueden ser múltiples y tal vez lo más interesante no sea la búsqueda de una interpretación causal, sino más bien detectar ciertas actitudes, podríamos decir, entre los intelectuales, los sectores, podríamos decir, de la opinión pública, que influencian grandemente la opinión pública alemana, los sectores, digamos, de la alta burguesía y también de la pequeña burguesía y clase media alemana, que son profundamente reactivos a lo que ellos van a ver como la avalancha de la sociedad de masas. Es decir, hay un rasgo de reacción, podríamos decir, de carácter aristocrático, en contra de las pretensiones del populacho, en contra de, podríamos decir, esa estandarización, esa vulgarización de los cánones estéticos y políticos que se introducen en la sociedad moderna con el aluvión, podríamos decir, de las masas en la vida política. Y eso es un poco lo que tiñe, podríamos decir, el, digamos, el tinte filosófico que tiene mucha de la producción alemana de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Hay un autor que se llama Fritz Ringer, que tiene un libro muy interesante sobre el sistema educativo alemán que se llama El fin de los mandarines alemanes. ¿Quiénes son estos mandarines? Bueno, estos mandarines, la idea de mandarín, ya la había trabajado Weber, es una suerte de funcionario chino que accede por un sistema, digamos, muy jerárquico de carrera profesional a puestos directivos en el Estado, o tiene una profunda influencia en las decisiones de Estado. Bueno, estos mandarines para Ringen son los docentes universitarios en Alemania. Es decir, toda la producción intelectual que fundamentalmente sale de esa usina, que son, es una usina poderosísima, ¿no? Otra que es una usina, digamos, ¿no? De carbón o de hierro. Toda la producción académica que se forma en las instituciones alemanas está, de alguna manera, atravesada por cierto etos, podríamos decir, cierta ética mandarinal, diría este Ringer. ¿Y en qué consiste esta ética mandarinal? Bueno, en primer lugar, consiste en esta distancia respecto de la sociedad de masas, pero fundamentalmente es la justificación de esta distancia, planteando que efectivamente son ellos los que pueden resguardar las tradiciones del espíritu alemán, las tradiciones de la filosofía alemana, porque de alguna manera son, podríamos decir, el corazón intelectual de la nación. Hay una situación, dice Ringer, donde hay una suerte de nobleza que otorga el título universitario y que hace que, inclusive, por ejemplo, sectores económicos como, digamos, un dueño de una fábrica, un dueño de un próspero negocio, se sientan ofendidos por la falta de una educación universitaria. Es decir, hay una estratificación al interior de los sectores dominantes en Alemania que tiene que ver con su posición en las academias, en las academias universitarias. No es fácil a uno hoy entrar a la universidad en Alemania, menos era en ese momento donde estaba tan jerarquizado el trabajo intelectual. Digo esto porque, digamos, es preciso captar este rasgo sin que caigamos completamente en una sociología del saber muy vulgar, que haga tabla rasa de la diferencia entre los autores. Pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si pensamos en la escuela de Frankfurt, hay que pensar en gente que está prácticamente por fuera. Es decir, el Instituto de Investigación Social de Frankfurt no pertenece a la universidad. ¿Sí? Y no pertenece por decisión de sus fundadores. Por un lado, porque la condición de judío de los miembros hacía que fuese muy difícil de ser aceptados. ¿No es cierto? Pero aún así, más allá de eso, autores como Simmel, por ejemplo, Simmel es judío, ¿no? Y, de hecho, ha tenido una posición marginal, pero ha tenido una posición en la universidad alemana. Pero los frankfurtianos no quieren pertenecer a la universidad. No quieren pertenecer por una suerte de crítica respecto de esa tradición conservadora vinculada al militarismo, a lo peor del militarismo prusiano, una suerte de concepción profundamente autoritaria que está en un sentido más o menos recubierta con motivos ideológicos y filosóficos, con figuras tradicionales, como por ejemplo la figura de espíritu o la figura de cultura. Ustedes saben que Michael Levy es un... le dicen Michael Lowry, pero no se dice así, no importa, lo deben conocer como Michael Lowry. plantea que en Alemania se forma en esta época, a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, un anticapitalismo romántico. Una serie de pensadores que, de derechas e izquierdas, son reactivos respecto del capitalismo, pero que tienen una suerte de inclinación, podríamos decir, de mirada hacia atrás de la modernidad. Es decir, algunos de ellos, francamente, quieren volver la historia de la modernidad atrás. Es decir, se sitúan frente al proceso de modernización diciendo, no pactamos, esto debe terminar. En general, podríamos decir, los sectores críticos de la modernización capitalista, la mayor parte, se dieron cuenta, y me refiero, se refiere Ringer, o se refiere también Levy, un Weber. Dice, la crítica a la jaula de hierro de Weber es durísima. La crítica a la racionalidad instrumental, la decepción respecto del cercenamiento de otros aspectos de la acción social, que la racionalidad instrumental va a coartar. Es decir, la crítica de Weber es muy fuerte a la racionalidad instrumental, pero sin embargo, no ve posibilidad de volver atrás la rueda de la historia. Ni Weber, ni Simmel, ni Viltey, va a caer en posiciones que sean francamente antimodernas. Un pequeño grupo, podríamos decir, Adam Müller, por ejemplo, o Hartmann, que no son muy conocidos, pero que de alguna, Otto Spahn, van a plantear una crítica a la democracia. De cabo a rabo. Es decir, la democracia se tiene que terminar. Es decir, la defensa a ultranza del imperio, la defensa a ultranza de Guillermo II. Es decir, esas posiciones tan, tan reactivas, podríamos decir, estaban enquistadas en una parte de la universidad alemana. Pero en general, la mirada desconfiada, la mirada escéptica respecto de los potenciales emancipatorios que podía haber en la sociedad moderna, es algo que, digamos, en general, ninguno de los sociólogos, por ejemplo, intelectuales alemanes, va a compartir. Tal vez ustedes conozcan algunos que pueden resonar más que otros. Simmel es un sociólogo bastante conocido, ¿no es cierto? Otro que tiene un título que, digamos, fue época, ahora ya ha pasado medio al olvido, es Spengler, con su La decadencia de Occidente, que sale en el año clave 1918. Allí, digamos, tenemos dos extremos. Simmel, aunque no es un representante de la izquierda, podríamos decir, es un autor, digamos, que tiene más apertura respecto de la democracia. En cambio, Spengler va a terminar con el fascismo, va a terminar reivindicando fundamentalmente a Mussolini y no tanto a Hitler. Es decir, hay allí una serie de planteamientos que, en un sentido, son similares. Aunque uno representa una posición más de izquierda y la otra la posición más de derecha. ¿Cuáles son estos planteamientos? Bueno, en primer lugar podríamos ubicarlos como polaridades, ¿no? Aquellos que reivindicaron fundamentalmente la cultura como un ámbito de formación de la personalidad, como un ámbito de autodesarrollo y autodespliegue del individuo, de su espiritualidad, de su formación ética, estética, ¿sí? Todo esto va a estar para un Simmel y aún, por ejemplo, para un Spengler del lado de la cultura. Mientras que, por ejemplo, para ellos mismos, Francia, Inglaterra, va a representar la civilización. La civilización no forma a los individuos, los informa. No importa para la civilización el autodespliegue del individuo, sino que lo que importa es que el individuo cumpla con determinadas funciones. De alguna manera, la civilización va a estar asociada a la imagen de la máquina sin alma, a la idea de que la racionalidad de, digamos, capitalista tiene que ver con la cuantificación, tiene que ver con las abstracciones y que todos los conceptos que, de alguna manera, están abstraídos de lo concreto de la sensibilidad humana son, de alguna manera, conceptos que matan la vida, que son enemigos de la vida. El intelecto, cuando conoce, mata. En cambio, el espíritu, el alma, de alguna forma, se orienta hacia producciones culturales que no son meramente mercancías culturales, sino que son productos de una, podríamos decir, formación, la palabra alemana tiene una carga muy, muy grande en este sentido, es Bildung, de una formación que integra los diversos aspectos armónicos de la vida. Un Simmel, por ejemplo, es un vitalista. Hay una concepción de que la vida unifica todas las escisiones y todas las polaridades que separa el intelecto. ¿Quién más es en este panorama? Además de Spengler, por ejemplo, que ya es un planteamiento, digamos, claramente de derecha. Spengler dice, por ejemplo, la historia no debe ser concebida como las ciencias naturales. La historia debe ser concebida intuitivamente y poéticamente, es decir, una ruptura con el conocimiento histórico racional. Pero, digo, esta posición es sumamente difundida. El vitalismo, inclusive Nietzsche, que es uno de los filósofos más conocidos, hay un fuerte vitalismo en Nietzsche. ¿En qué consiste el vitalismo? Bueno, en reivindicar, podríamos decir, a lo manual, en reivindicar de alguna manera las fuerzas vitales de la personalidad, las fuerzas vitales del sujeto, que son, en muchos casos, fuerzas oscuras para el intelecto. Es decir, que escapan a la luz de la razón. Entonces, esta, podríamos decir, crítica a la racionalidad moderna que es tan amplia en Alemania es algo con lo cual, digamos, la escuela de Frankfurt tuvo que haberse y tuvo que diferenciarse en un principio de un modo, podríamos decir, contrapuntístico. Es decir, que en muchos casos la escuela de Frankfurt difundió y definió sus propias posiciones usando a muchos autores de Puchenwald y de alguna manera lograron recortar un perfil propio en la lucha ideológica, política, filosófica contra la tradición alemana. Entonces, me parece que es importante tal vez no tanto tenerlo en cuenta en esta clase porque vamos a ir sobre los comienzos del instituto, pero sí me parece que es importante cuando veamos la clase que viene, obreros y empleados en víspera del Tercer Reich, tener en mente un poco cuál era el clima cultural de la República de Weimar. Fíjense, hay un autor que es un físico, un epistemólogo, Form, se llama, Paul Forman. Tiene un libro que se llama Cultura en Weimar, Causalidad y Teoría Cuántica. El tipo dice que en Alemania en el año 18 eran tan fuertes los motivos en contra de las ciencias naturales, tan fuertes los motivos irracionalistas, que los propios físicos tenían temor de defender a la razón. Es inclusive la idea de causalidad que está vinculada fundamentalmente a la tradición vicanicista newtoniana y la tesis que él plantea de cómo surge la física cuántica tiene que ver con esta actitud de defensa de los físicos que debieron buscar en teorías no causalistas respuestas a fenómenos digamos de las ciencias naturales. Es decir, no sé si está correcto o no está correcto su interpretación acerca de la teoría cuántica. Lo que sí me parece que es muy documentado y uno puede leer por ejemplo hasta la mujer de Bohr decía estoy entre los físicos en un gélido paisaje lunar. O sea, la idea de que la física y el conocimiento de las ciencias naturales de alguna forma son algo que mata la vida, que va en contra de la vida. Eso es una cosa muy presente en la Alemania. Es casi, podríamos decir, la atmósfera de la derrota. La razón moderna, la razón científica fue vista como de alguna manera algo propio de los vencedores de la Primera Guerra. De alguna manera se identificó a los vencedores de Versalles, ¿no? A los que reventaron a Alemania con el Tratado de Versalles se los identificó con esta manera de mirar pragmática, utilitarista, racionalista, ¿sí? Entonces, estos eran un poco los aires que corrían en Alemania en esta época. Un tipo como Thomas Mann, por ejemplo, ¿no? Que es un escritor impresionante. Bueno, tiene la diatriba de Thomas Mann contra la civilización que Francia representa, que quiere destruir la cultura alemana. Eso que Thomas Mann después, bueno, por supuesto, se va a autocriticar y va a ayornarse a la democracia, pero al principio es un defensor a muerte del imperio, ¿no? Es decir, casi todos los intelectuales. Hay un, lo cuenta Weber, Weber, por ejemplo, en el 14, cuando estalla la guerra, Lukács lo va a ver y Weber aparece vestido de militar, ¿no? Un orgullo. Y Lukács no lo puede creer porque era del grupo de Weber y de alguna manera queda absolutamente aislado al estallido de la primera guerra. Hay que pensar que la defensa del nacionalismo alemán, ¿no es cierto? No fue obra de Hitler, sino que tienen un trasfondo histórico muy importante. Entonces, tener en cuenta esto es muy importante porque uno no entiende en qué sentido la teoría crítica fue crítica. ¿En qué sentido la crítica era combate político, combate ideológico y era un parte aguas en un sentido respecto de esta tradición propiamente alemana? En este contexto de la caída del Kaiser, en el contexto que va, podríamos decir, del 18 al 23, se van a empezar a sentar los primeros antecedentes de la creación del Instituto. Tal vez, si algunos lo saben, hace poquito salió un libro de Rappaport sobre, bolchilique de Salón se llama, sobre Félix Bail. De hecho, es conocido más como personaje que como autor, aunque para nosotros, para los argentinos, ha producido obras claves. ¿Quién es este Félix Bail? ¿Y por qué lo mencionamos al comienzo? Félix Bail es el fundador del Instituto de Frankfurt. Bail se escribe W-E-I-L. Es el que pone el dinero para la creación del Instituto y el que sostiene, como les decía, el Instituto de Frankfurt está aparte de la universidad y por lo tanto tiene que tener un financiamiento aparte. Entonces, este Félix Bail es el que sostiene durante, a lo largo de los años, al Instituto de Frankfurt. ¿Quién es este Félix Bail? Bueno, es un argentino. Félix Bail era el hijo de un gran exportador de granos alemán que se vino en la Argentina en la época de las vacas gordas del modelo agroexportador y que llegó, le fue tan bien acá, digamos, al padre de Félix, Hermann Bail, que llegó a tener prácticamente junto con otras dos empresas exportadoras el control del 90% del comercio argentino. Tuvo una flota marítima propia. Hermann Bail asesoraba al Kaiser alemán y por lo que he leído, pero Rappoport dice que no, pero lo leí en un autor que es especialista en Bail. Este, este, Hermann Bail, ay, disculpen, que tengo que apagarlo, no me di cuenta de apagarlo antes. Estaba casado con una de las hijas del Kaiser. Eso lo dice Martin Treiner. O sea que Félix Bail sería el nieto del Kaiser. Bueno, yo no lo puedo asegurar, no he visto documentos de ningún tipo, pero lo dice un especialista, ¿no? Es decir, era de alguna manera una persona de la reunión del imperio. Y su hijo, Félix, que se crea en el mayor de los lujos en Buenos Aires hasta los nueve años, se va a vincular en Alemania, porque lo mandan a estudiar allá a los nueve años, se va a vincular con la izquierda revolucionaria alemana. ¿Sí? Es una cuestión que parece un contrasentido, de hecho, puede ser, pero ha sido un contrasentido común, digamos, ¿no? De hecho, casi todos los intelectuales de la Escuela de Frankfurt provenían de hogares muy acaudalados, seguramente el más acaudalado es Baile, de eso ninguna duda, pero Adorno, Jorge, Jaime, Marcos, esos son todos hijos de prominentes comerciantes alemanes, ¿no? Entonces, hay acá un hecho muy peculiar porque, de hecho, el serial argentino sostuvo la Escuela de Frankfurt, ¿eh? De hecho, la Argentina, podríamos decir, este, no sé si la Argentina, de hecho, los negocios agropecuarios que se hacían en la Argentina, contribuyeron a sostener un grupo de intelectuales que fueron los grandes críticos de la sociedad capitalista del comienzo del siglo XX. Ahora, este, algunas alternativas que son, algunas anecdóticas, podríamos decir y otras bibliográficas. Anecdóticas, bueno, Félix Baile se va a Alemania, estudia allí, se hace socialista, lo expulsan de la universidad por ser socialista, la pasa un tiempo preso, es el que va a alojar a Clara Zedt que cuando la amenazan los fascistas de muerte, es decir, un intelectual sumamente comprometido, sin llegar a decir un intelectual orgánico a lo Gramsci porque, de hecho, es imposible, sí hay una actitud de compromiso fundamentalmente en relación al dinero, o sea, por ejemplo, Félix Baile bancó a Georg Gross, que es uno de los grandes pintores del Dada y del expresionismo alemán, extraordinario Georg Gross, bueno, lo sostuvo durante ocasiones. En la época, digamos, Piscator era un, digamos, director de teatro que había hecho grandes innovaciones con lo que él llamaba el teatro proletario, donde aprende algunas cosas con quien trabaja Brecht al principio. Bueno, los escenarios giratorios de Piscator que eran sumamente caros los financió Félix Baile, es decir, no solamente financió a la escuela de Frankfurt. Este muchacho, en un sentido muy, podríamos decir, parecido a Engels, el padre lo manda a hacer negocios en la Argentina. Imagínense los negocios que pudo haber hecho Félix Baile en la Argentina. La cuestión es que es el que escribe la primera historia del movimiento obrero argentino. La primera historia del movimiento obrero argentino está escrita por Félix Baile y fue traducida hace muy poquito tiempo, hace un par de años, por Héctor Piccoli y por mí. Está publicada, si alguien lo quiere leer, en la página de ponenteoriacritica.com.ar ahí se puede encontrar el excelente exayo de Baile sobre el movimiento obrero argentino. Toda una novedad en un sentido porque en la Argentina en el año 21-22 cuando lo escribe no hay aún ningún ensayo de historia del movimiento obrero. Había hasta ese momento los informes del LMA-C y de otros digamos investigadores vinculados a las condiciones de trabajo del movimiento obrero pero históricamente de la historia no había nada de este tipo es el primero que lo hace. Ahora, ¿lo hace para nosotros? ¿Lo escribe en castellano para que el movimiento obrero en la Argentina lo conozca? No, lo escribe en alemán y de hecho en la Argentina no se publicó hasta, digamos, hace poco salió también un fondo de cultura económica en debates y combates hace un año o dos. Digamos, no se, digamos, la intención no era hacer ni propaganda política ni nada ¿cuál era la intención? Digamos, además, joderlo al padre. La intención era contribuir a el archivo del movimiento obrero del Instituto de Frankfurt que él mismo había formado. El primer director del Instituto de Frankfurt es un austríaco. Félix Bay nunca quiso ser su director y es más, propusieron ponerle de nombre Félix Bay y él nunca quiso. Siempre tuvo una actitud, un perfil muy, muy bajo. Entonces, hace traer a un Karl Grunberg que es un historiador del movimiento obrero que estaba en Austria. Entonces, el tipo se viene, se instala en Frankfurt y forma allí ese archivo de historia del movimiento obrero que es los primeros documentos de la escuela de Frankfurt. Bueno, para eso lo escribió Bay. La primera historia del movimiento obrero argentino está escrita por la escuela de Frankfurt. Interesante. Digo para mencionar algunas otras cosas que también son bibliográficas para la gente que le interese de alguna manera el periodo previo al peronismo. hay un texto de Bay que sacó la biblioteca argentina hace bastante poco, hace tres o cuatro años que se llama El enigma argentino. Es un texto donde ahí, primero, es de una calidad extraordinaria, pero además, el nivel de conocimiento que Bay tiene sobre los negocios de la clase agroimportadora es impresionante. Es un, realmente, los documentos son muy, muy buenos. Es un texto muy, muy bueno. y además, Bay odia a la clase propietaria de la tierra de la Argentina. Los detesta. Los detesta a los 20 años y 20 y pico cuando viene a escribir acá la historia del movimiento obrero y 40, 20 años después sigue en una actitud contraria, ¿no es cierto?, a estos agroimportadores de los cuales él es de alguna manera parte. pero, digamos, más allá de estas cuestiones que son más bien anecdóticas, Bay se vincula en Alemania con algunos intelectuales que luego van a tener mucho renombre. Uno de ellos es Georg Lukács, el otro es Karl Korsch, el otro es Leventhal que va a ser uno de los críticos de la literatura de la Escuela de Frankfurt, es decir, él es el que los conoce y que reúne a un grupo, a un grupo de, podríamos decir, intelectuales meramente. ¿Podemos darle el nombre de intelectuales meramente? Miren, Lukács en el año 19, ustedes saben, estalla en Hungría el proceso revolucionario durante muy pocos meses, la experiencia de Belakun en Hungría, que es una experiencia de tipo soviética, Lukács es comisario para los asuntos del pueblo, perdón, para los asuntos de la educación del pueblo en Hungría. ¿Sí? Karl Korsch, Karl Korsch es diputado en este periodo. Todos los, Richard Sorge, que es uno de los miembros de estos primeros años del Instituto de Frankfurt, Richard Sorge es el gran espía soviético en el partido nazi, que lo terminan matando a los nazis porque lo descubren y Stalin no quiere hacer un cambio de espías, se niega a hacer un cambio de espías, ¿no? Es decir, ¿realmente uno puede darle así nomás el nombre de intelectuales? Efectivamente, tenemos que pensar en una época que, digamos, si los sectores, podríamos decir, privilegiados en Alemania eran reactivos contra la modernidad, etc., los sectores podríamos decir populares y movimiento obrero enfrentaban a esos sectores dirigentes con una ideología de izquierdas, no con una ideología podríamos decir liberal, etc., sino con, de alguna manera, el precedente de la revolución del XVII y con, de alguna manera, cierta fascinación, sobre todo, con la experiencia de los soviets. Un tipo como Pannenkoek, por ejemplo, o Karl Kors son los que van a tematizar el problema de los consejos obreros, ¿sí? Karl Kors está muy vinculado al proceso de los consejos obreros. En Alemania, en Baviera, en el año, cuando cae el zar, se instaura donde, un muy breve tiempo, un par de meses, la República Roja de Baviera. Y todos estos intelectuales están vinculados a ese gran movimiento, que es un movimiento intelectual pero es un movimiento político profundo en Alemania que va a terminar finalmente con Hitler, ¿sí? Pero, de hecho, si pensamos en el contexto inmediato de la fundación del Instituto, que es en el año 1923, hay que ubicarla en ese interregno que va del XVIII a la caída del Kaiser hasta la invasión de Francia a las minas del Rur, que hay un levantamiento muy importante en Alemania que, bueno, se desperdicia y a partir de él, de alguna manera, las oportunidades para el asalto, ¿no? Como es el asalto del poder, el silo por asalto, etcétera, ¿no? Esta utopía de la Revolución Soviética se pierde ya sin sin consecuencias, ¿no? Sin otras consecuencias que no sean así, por decirlo de alguna manera. Entonces, es un periodo de muchos avatares y muchos trajines. Es un periodo en el cual comienzan también a darse las persecuciones antisemitas en Alemania, que tienen larga data, pero que, por ejemplo, en el año 22 se cobra la vida del ministro de Relaciones Exteriores, Alemán, Walter Rathenau. Lo matan los nazis al ministro del exterior de Alemán. Y, bueno, de hecho, esta agresividad del Partido Nazi, ustedes ya saben que está en el 20. Entonces, está despunte, ¿no es cierto?, de una derecha delicosa, verdaderamente pujante entre sectores aún marginales en los años 20 de la sociedad nazi, comienza a plantear ciertos alertas que tal vez son los que permitieron la fundación del instituto. ¿Por qué? Porque, bueno, uno tiene que preguntarse cómo puede ser que un gran magnate como Herman Bail haya permitido que su hijo haya financiado un instituto de izquierdas. ¿Por qué? Y, bueno, efectivamente, es muy probable que el argumento, esto lo dice, ¿cómo se llama? Bueno, después ya me va a salir un comentarista de los más importantes de la Escuela de Frankfurt. El argumento es vamos a crear un instituto de investigación social para investigar el antisemitismo. Entonces, de hecho, todos los documentos iniciales de la Escuela de Frankfurt hacen hincapié o ponen el acento de la necesidad de la investigación o de la crítica de la sociedad, pero también aparece el elemento de investigar las raíces del antisemitismo, que fue lo que hizo en realidad muy posteriormente la Escuela de Frankfurt. Muy posteriormente. Pero, bueno, vamos ahora a ver algunas de las posiciones que están en debate. El Instituto de Frankfurt organiza en el año 1923 un seminario al que llamó Primera Semana de Trabajo Marxista. Allí van Lukács y Korsch a exponer dos textos que publican ese mismo año. Uno de ellos es Historia y Conciencia de Clases, perdón, de clase, que es el texto de Lukács y el otro es Marxismo y Filosofía de Karl Korsch. En esta reunión, que es una reunión de miembros del Partido Comunista en general, pero no es una reunión llamada por el Partido Comunista, sino de alguna manera medio al margen, se discuten cuestiones de método, cuestiones de filosofía. Ellos consideran en este momento que es fundamental establecer una diferenciación con un marxismo que se ha mostrado perimido. Y la reunión está llamada para eso. Es decir, en el medio de este proceso de conflictos sociales, pareciera que montan una suerte de campana de cristal para discutir cuestiones un poco más alejadas, para atraer a Hegel nuevamente en una batalla política de la que Hegel no tenía la menor idea que iba a participar, pero de hecho hay todo un intento de refilosofizar el marxismo, una discusión planteada con absoluta claridad. Algunos autores dicen acá está el inicio del marxismo occidental. Ustedes saben que Perry Anderson, un historiador inglés, tiene un libro de los años 70, creo, muy conocido, que se llama Consideraciones sobre el marxismo occidental. Allí él plantea una suerte de nomenclatura, categoría, que es esta del marxismo occidental para establecer la diferencia con el marxismo oriental militante. ¿Quiénes serían los miembros del marxismo oriental? Bueno, Rosa Luxemburgo, Polaca, Lenin, Trotsky, es decir, todos aquellos marxistas que fundamentalmente son marxistas de partido y cuya actividad fundamental está vinculada a los diversos partidos comunistas y sus diversas fracciones. En realidad, la escuela de Frankfurt en estos momentos no es todavía marxismo occidental, es todavía marxismo oriental. O sea, si uno piensa Lukács, Lukács está todavía participando en luchas internas en la tercera internacional. Lo mismo Corche, siendo diputado y participando en mantallas internas en la tercera internacional. Entonces, yo diría que más que la fundación del marxismo occidental, que es más bien un marxismo de carácter teórico, un marxismo de carácter filosófico, que finalmente va a vincularse preferentemente con las academias universitarias, este acontecimiento, esta semana de trabajo marxista, en realidad se sitúa en la bisagra, podríamos decir, entre el marxismo oriental y el marxismo occidental. Es decir, es una reunión de militantes que discuten cuestiones que entienden vitales para la praxis política, pero esas discusiones abren la puerta a un recorrido que es hacia afuera de los partidos y que es fundamentalmente en un sentido crítico del Partido Comunista, sobre todo del Partido Comunista de la Unión Soviética con los años. Acá entonces se discuten estos dos textos, lo decía Lukács y Karl Koch. Historia y conciencia de clases, tal vez ustedes lo hayan leído, díganme si ustedes parenme y hagan observaciones, preguntas cuando lo consideren conveniente. Yo avanzo porque pienso que está todo claro, pero si no, ustedes parenme. Este texto de Lukács tiene dos artículos centrales que son uno el fetichismo y la conciencia del proletariado. Y el otro es que es el marxismo ortodoxo. Esos dos fundamentalmente nos vamos a referir. Y el texto de Karl Koch que en un sentido tiene una afinidad profunda es marxismo y filosofía. ¿Cuál es la tesis que defiende Lukács en Historia y conciencia de clase? Bueno, Lukács está muy influenciado por el Capital. Ha leído el tomo uno del Capital y ha quedado profundamente impactado por el análisis que Marx hace del fetichismo y la mercancía. Y de ahí parte. No sé si ustedes están familiarizados con el planteamiento de Marx en el Capital. más o menos si no vamos a tomarlo como no yo no voy a exponer el capítulo uno del Capital pero simplemente algunas cuestiones para que entendamos cómo las trabaja Lukács. Marx plantea que digamos la estructura de la mercancía de alguna forma está tiene dos facetas una faceta que tiene que ver con su valor de uso la sociedad productora de mercancía produce valores de uso este vaso tiene un valor de uso y el valor de uso del vaso tiene que ver con su materialidad el servidrio con el trabajo que lo produjo etc. Pero además el vaso tiene un valor de cambio y el valor de cambio tiene que ver por supuesto ustedes imaginan con su valor económico. Marx va a tomar aquí en forma crítica la teoría del valor de trabajo de Ricardo es decir va a explicar la relación de intercambio mercantil es decir que yo pueda cambiar dos vasos por una botella en términos de que de alguna manera el trabajo social socialmente necesario para producir estos objetos es el mismo es decir que cuando yo cambio dos vasos por una botella estoy cambiando igual valor trabajo tantas horas de trabajo equivalentes entonces digo en forma crítica porque Marx va a plantear que justamente este modo de producción de los bienes económicos esconde el hecho de que el trabajo es un trabajo privado que los productores los producen unos al lado del otro y que la instancia podríamos decir de socialización de la producción se da en el mercado en el intercambio es decir la falsa apariencia en última instancia de la sociedad mercantil que muestra que de alguna manera los productos del trabajo humano adquieren podríamos decir estatuto social en el momento en que se intercambian en el mercado mientras que de hecho en la producción económica es social pero la forma privada de la apropiación lo oculta es decir lo que aparece como propio del intercambio mercantil es que se produce es que se intercambia en el mercado y el planteamiento en un sentido es radical porque Marx va a decir efectivamente esto no fue siempre así efectivamente de hecho los productos de trabajo humano no siempre se han cambiado en virtud de valor económico sino muchas veces en virtud de las necesidades es decir hay sociedades completas que han producido para el uso es decir yo produjo zapatos para digamos mi familia o para digamos los campesinos la comunidad de campesinos en la que vivo efectivamente hay un uso que prepondera y que dirige mi actividad ahora si yo produzco una enorme cantidad de zapatos para cambiarlos por trajes evidentemente el sentido de la producción ya no es el uso sino es el cambio y esto es una novedad de la sociedad capitalista es decir es una producción orientada fundamentalmente al valor de cambio y el valor de cambio tiene una dimensión puramente cuantitativa este vaso tiene una dimensión cualitativa sirve para tomar agua está hecho de vidrio y lo hizo un fabricante de objetos de vidrio ¿sí? en cambio el valor del vaso es podríamos decir equivalente en términos proporcionales al valor de cualquier otro producto del trabajo virtualmente virtualmente yo puedo cambiar mil vasos por un celular cien vasos por un celular ¿qué quiere decir esto? quiere decir que hay una dimensión cuantitativa abstracta a la que puedo reducir la producción económica que no tiene que ver con la dimensión cualitativa de los productos del trabajo es decir si en la sociedad capitalista se produce fundamentalmente para el valor de cambio quiere decir que la finalidad de la producción es ese ente abstracto dimensionable en términos cuantitativos cuantificable que en última instancia es el dinero en cambio los aspectos cualitativos del trabajo van a quedar subsumidos podríamos decir subordinados a la producción del valor de cambio entonces la estructura mercantil en el planteamiento de Marx y esto es lo que recupera Lukács la estructura de la mercancía en realidad imprime a toda la sociedad esta lógica que subordina los aspectos cualitativos y los de alguna manera oprimen respecto de aquello que es prioritario que son los aspectos cuantitativos los aspectos formales los aspectos abstractos toda la racionalidad podríamos decir en términos beberianos que es el que en los términos en que lo va a plantear también Lukács toda la racionalidad propia de la fábrica que implica la organización de la producción en base a estos criterios es decir subordinar todos los aspectos cualitativos inclusive la vida del trabajador podríamos decir ser de alguna manera ven oprimidos respecto de el valor económico el valor cuantitativo etc. entonces en la sociedad capitalista la producción mercantil a todas las formas de objetividad y a todas las formas de subjetividad les imprime esta lógica la preponderancia fundamentalmente de las dimensiones económico-cuantitativas respecto de podríamos decir los aspectos cualitativos de no solamente los objetos sino también de la vida humana el trabajador queda de alguna manera con una suerte de podríamos decir resto sin personalidad todos los aspectos vitales de la labor del trabajador aparecen como fuente de error en la medida en que no se subordinan al mecanismo de la máquina entonces hay una idea de que toda la dimensión de la producción económica pero no solo de la producción económica sino también esferas un poco más alejadas como la jurisprudencia o aún digamos espirituales si uno pudiera decirlo en el sentido del periodismo tienen todos la misma forma y la forma es justamente la opresión y la subordinación de los aspectos cualitativos de la personalidad del obrero pero también inclusive del juez porque el juez por ejemplo no puede moverse impartir justicia a partir de un sentimiento de equidad sino que tiene que hacerlo mediante la aplicación de un código es así aplica un código el médico el médico por ejemplo de alguna manera no piensa los casos puntuales sino que aplica un protocolo el periodista lima todos los aspectos de su expresividad vitales individuales etcétera para hacerlos aparecer siempre con una expresión rígida con una dimensión absolutamente impersonal esta podríamos decir fuerza de estandarización de los productos económicos en base a un criterio puramente económico aparece desplegado en todos los ámbitos de la vida y de alguna manera sobre todo en el caso del trabajador la ubicación en este lugar prácticamente de mecanismo adentro de una gran rueda que se mueve en forma automática que es la máquina que es la fábrica hace que de alguna manera quede en una actitud contemplativa el trabajador a pesar de que digamos gasta energía y trabaja ¿no es cierto? hay toda una actividad la que impone el ritmo la que impone el criterio y la que de alguna manera dirige la acción del trabajador es la máquina entonces frente a la máquina que es un producto del trabajo humano queda un trabajador como meramente de alguna manera un agente pasivo que alimenta una máquina y esto implica fíjense que interesante en términos de Lukács una suerte de apropiación muy interesante de la vieja filosofía de la vida que yo les comentaba al comienzo para una de alguna manera renovación de la crítica marxista es decir si en la filosofía de la vida había exaltado como propio de esa cultura aristocrática todos los aspectos espirituales todos los aspectos cualitativos éticos ¿sí? mostrando a la civilización a Francia e Inglaterra como los encargados de liquidar todo ese mundo cultural alemán Lukács ¿qué hace? de alguna manera toma esa trama de conceptos pero los trae a la crítica de la sociedad capitalista y entonces lo que de alguna manera significa una merma en términos de personalidad en términos de ética en términos de alma en términos de estética es la fábrica capitalista y con la fábrica capitalista todas las áreas de la administración del Estado porque en el sentido mismo de Weber tal como lo planteó Weber de hecho todos los ámbitos distantes inclusive el Estado mismo está pensado con la forma de la fábrica capitalista bueno este planteamiento es un planteamiento que va a dar lugar a podríamos decir toda la filosofía de la marxista del siglo XX acá tenemos un texto de Lukács que es tremendamente influyente y podríamos decir es el texto fundacional del marxismo occidental que es aquel que va a trabajar ya no meramente en términos económicos puros la crítica de la sociedad capitalista sino que la va a criticar desde el punto de vista subjetivo que la va a criticar desde el punto de vista estético que la va a criticar desde el punto de vista ético es decir hay un rescate de dimensiones que en el planteamiento de Marx estaban podríamos decir secundarizados porque el interés fundamental de Marx era el estudio digo el interés fundamental de Marx era el capital ¿no? porque todas obras previas que son obras históricas fundamentalmente pero en el capital aparece el interés fundamental es bueno estudiemos esto que es el capitalismo a ver cómo se puede desarmar a ver cómo se puede terminar con él ese es el planteamiento y fundamentalmente si no le da el capital va a encontrar digamos una armazón crítica ¿sí? en un sentido renovación extraordinaria de lo que era la vieja economía política inglesa a los fines de mostrar la explotación económica pero de hecho en Marx no hay claramente tematizado ni una ética ni una estética ni podríamos decir ni una cultura en general el problema de la cultura no aparece como su problema de modo tal que lo que hacen los frankfurtianos es enriquecer el planteamiento marxista tradicional con esta añadidura de los aspectos un poco más alejados podríamos decir del interés prioritario de los marxistas y de hecho ellos lo plantearon Lukács lo plantea en forma polémica con el marxismo de la segunda internacional con ese marxismo economicista que había planteado podríamos decirlo con una frase de Benjamin cuando Benjamin dice en las tesis de filosofía de la historia lo que arruinó a los obreros alemanes es creer que estaban nadando a favor de la corriente esa corriente a favor de la cual nadaban era la corriente del progreso colombico los obreros alemanes pensaron que con el mejoramiento de las condiciones de vida finalmente iban a lograr una sociedad justa y de hecho lo que arrojó como resultado esta es la idea de Benjamin es el nazismo por eso de alguna manera hay una equivocidad podríamos decir en esta concepción economicista que considera que vamos a estar mejor si estamos económicamente mejor ¿por qué? porque efectivamente mientras hay podríamos decir desarrollo económico también se desarrollan las contradicciones del capital y mientras eso suceda de alguna manera la tormenta se aplaza pero está en cierre ese es el planteamiento de un Kors es un planteamiento de un Kars es decir el economicismo es falso porque conduce al reformismo ustedes seguramente conocen las luchas entre revolucionarios y reformistas a comienzos del siglo XX es decir es una lucha en relación a cómo salir de la sociedad capitalista se debe salir mediante reformas económicas que en algún momento nos pongan en condiciones de digamos entrar por fin al socialismo o la sociedad capitalista debe ser revolucionariamente destruida esa es la discusión que está detrás de este texto de Lukács Lukács está recuperando en un sentido filosófico una polémica que es la que inicia por ejemplo Rosa Luxemburgo contra el reformismo entonces hay que digamos son autores muy finos son autores filosóficamente densos sobre todo Lukács este texto de Lukács es riquísimo de un futurista filosófico pero lo que digamos me parece que es interesante es trabajarlo en este entramado entramado de historia filosofía y política porque de hecho el propio Lukács planteó su propia producción y su contribución en última instancia en estos términos es decir no se trataba de pensar la filosofía para de alguna manera interpretar meramente mejor el mundo sino con la vieja podríamos decir el viejo anhelo de su transformación entonces creo que es es justo digamos es justo presentarlo así el que viene de alguna manera yo les dije hay una no sé qué hora esperen que me fije para ver cuánto avanzamos yo aquí ahí ah bien les dije hay un intento de refilosofizar el marxismo ¿quiénes son los filósofos que vienen de la mano de Lukács para esta tarea? uno es Hegel Hegel podemos decir Weber y fundamentalmente podemos decir Simmel Lukács ha tenido un paso antes de digamos este texto y antes de transformarse en un militante comunista ha tenido un paso podríamos decir por el círculo de Simmel digamos y por la amistad con Weber de alguna manera esto se registra en un texto del año 14 un texto cuando estalla la guerra un texto de Lukács que se llama teoría de la novela ahí en teoría de la novela Lukács plantea una crítica a podríamos decir la novela moderna en un sentido que de alguna manera sigue un poco los planteamientos de Simmel les comento brevemente el argumento de teoría de la novela que es un texto que de alguna manera excede cualquier comentario es un texto extraordinariamente bien escrito es impresionante teoría de la novela un texto escrito en el medio de la tremenda decepción por el estallido de la guerra donde él plantea de alguna manera la este ay no lo puedo apagar son de muñeco él plantea como el mundo moderno es en un sentido un resultado histórico filosófico de procesos de descomposición que terminan por separar podríamos decir el alma humana de sus productos culturales en un sentido muy similar a Simmel él comienza el texto planteando que en la comunidad griega pero fundamentalmente está pensando en Homero se produce una suerte de integración de la subjetividad de los individuos con la polis o con la comunidad general que inclusive digamos todas aquellas alternativas que aparecen en la épica en las cuales los héroes se encuentran en aprietos son salvadas en última instancia por la figura de los dioses es decir que a pesar de que en la épica puede haber digamos situaciones desesperadas sus protagonistas atraviesen verdaderas catástrofes y pensamos en los naufragios de Odiseo etc. siempre hay un regreso siempre hay como una posibilidad de que el individuo sea capturado en la totalidad de la comunidad y que los dioses resguarden eso ¿no? felices los tiempos en los que eso sucedía dice Lucas en cambio en la novela moderna el mundo aparece absolutamente escindido el héroe podríamos decir de la novela moderna en última instancia cae en situaciones desesperadas frente a las cuales no lo salva absolutamente nadie es un mundo en el cual lejos de poder situarnos en esa totalidad orgánica de relaciones entre el individuo y la comunidad estamos ante una descomposición podríamos decir cosificadora de las relaciones humanas y al punto tal que en la subjetividad lo que uno puede encontrar es una suerte de calvario una suerte de interioridad muerta el individuo de la novela es un individuo socavado en su interioridad un individuo que nunca va a encontrar podríamos pensar su unidad con el mundo entonces es un diagnóstico filosófico y estético desesperado de ese año 14 de esa entrada de Alemania en la modernidad que bueno de alguna manera recupera el planteamiento de la filosofía de la vida ya sea que tenemos un joven Lucas que ya es un filósofo podríamos decir de esta Lebensfilosofía de esta filosofía de la vida cuando Lucas ingresa en el año creo que 19 en el partido comunista no deja esta mochila podríamos decir con la que se formó de lado sino que justamente lo que hace es integrarla dentro de los planteamientos del marxismo entonces la problemática de la cosificación recupera esta idea del desgarramiento porque ahora el desgarramiento va a estar planteado entre el individuo y su propio producto es decir si el producto del trabajo humano tiene esta forma mercantil efectivamente enfrenta la subjetividad humana que no tiene una forma cuantificada sino que es claramente un individuo cualitativo con subjetividades con preferencias entonces la forma mercantil que es su propio producto se le enfrenta en un sentido como dice Marx como capital tenemos el desgarramiento de la cultura pero puesto en términos marxistas más tradicionales en un sentido similar podríamos pensar que al Kors va a recuperar el planteamiento de la filosofía de la vida Kors va en ese texto marxismo y filosofía va a plantear una historización de las etapas de la teoría marxista va a enfrentar en un sentido al economicista diciendo que de alguna manera lo que sucedía en Alemania era que cuando los profesores de filosofía decían que el marxismo no tenía contenido filosófico creían estar diciendo algo muy grave contra él y cuando los militantes políticos decían que el marxismo no tenía contenido filosófico creían estar diciendo algo muy bueno contra él pero de hecho todos estaban de acuerdo de que el marxismo no había contenido filosófico entonces lo que se trata de hacer es mediante la historización de la teoría marxista mostrarse contenido filosófico él plantea que del año 43 al 48 la elaboración de Marx digamos podríamos decir hasta el manifiesto comunista y hasta la derrota del proletariado parisino en el 48 el marxismo es una totalidad viva ¿qué es una totalidad viva? bueno es una totalidad que resiste toda separación en disyecta membra es algo que hace que de alguna manera todas las podríamos decir disciplinas científicas y la concepción filosófica permanezca en una unidad podríamos decir coherente la teoría del 48 para Koch es por un lado filosófica tiene un alto contenido filosófico es política es económica hay una crítica estética hay una crítica ética es decir hay una podríamos decir totalidad orgánica en el viejo sentido de la filosofía de la vida luego con la derrota del 48 Marx se dedica al estudio del capital y allí a pesar de que hay un tono predominante de su investigación que es el económico tampoco la teoría marxista va a renegar de los aspectos filosóficos por ejemplo en el capital aparece toda esta crítica del fetichismo que es de hecho una crítica de carácter filosófico y una de las cosas que tanto lo Kaks como Kors van a reivindicar es fundamentalmente la dialéctica que hay en Marx en un texto como el capital es decir no hay una teoría económica pura solamente en un tercer momento aparece esta disciplina económica como órgano podríamos decir del marxismo con la segunda internacional y esto marca la adaptación del marxismo a, podríamos decir, la dinámica reformista de la actividad parlamentaria, etc. Entonces, de hecho, tanto en Kors como en Lukács, yo quiero llamar la atención sobre este aspecto. A pesar de que, de alguna manera, vienen de una tradición filosófica adversa y que, por ejemplo, un Horkheimer, lo vamos a ver en la próxima clase, en Horkheimer, digamos, la adversión hacia la filosofía de la vida es absoluta, en un primer momento hay un intento de recuperación para la crítica de la sociedad. Fíjense hasta qué punto, digamos, Hegel regresa de la mano de Lukács que va a plantear que, de alguna manera, todas las decisiones abiertas por la modernidad, todas las decisiones históricas, se van a lograr soldar en una figura, que es una figura más filosófica que social, que es la figura del proletariado. Solamente el proletariado, según Lukács, está en condiciones de soldar esas fisuras, esos desgarramientos que introduce la sociedad moderna, en un acto, podríamos decir, de conocimiento, en un acto de retrocaptación de sus propias condiciones históricas. Es decir, si el proletariado, que es el objeto de la historia, que es el objeto de la explotación, que se subordina el tanto objeto a un mecanismo mucho más personal, que es el mecanismo de la máquina, digo, si el proletariado en esta condición de objeto logra captarse y transformarse en sujeto, de hecho, de alguna manera se cierra, podemos decir, casi mágicamente, esa grieta histórica. El proletariado es casi una figura mitológica, en términos de Lukács. Fue muy criticado el texto histórico en ciencia y clase por la tercera internacional. Fue criticado muy fuertemente por Buharín, justamente por esta idea absolutamente filosófica de la Revolución. Se trata de que, en un sentido, el sujeto histórico pase de su condición de objeto a, justamente, captarse a sí mismo como sujeto activo. Bueno, evidentemente, es una concepción del proletariado, prácticamente mesiánica, podríamos decir. Si no hay acá alianza a mi clase, en última instancia a este obrero que está oprimido y que tiene una conciencia cosificada, solo el partido puede traerle la luz y, de alguna manera, guiarlo en el sentido de la Revolución. Si hay una serie de presupuestos sumamente duros, que la Escuela de Frankfurt, posteriormente, va a resistir y va a criticar fundamentalmente. En un sentido, el libro, Obreros y empleados, en vísperas del Tercer Reich, es una respuesta a Historia y Conciencia de Clases de Lukács. ¿Por qué? Porque en Historia y Conciencia de Clases de Lukács, el proletariado aparece magnificado con, podríamos decir, las galas de lo que sería el espíritu hegeliano. Tiene prácticamente ese mismo estatuto. Soluciona todas las contradicciones históricas en una sola figura. Queda totalmente superada la sociedad de clases cuando el proletariado se autocapta en su posición. De hecho, Obreros y empleados, en vísperas del Tercer Reich, es una investigación empírica en relación a las razones por las cuales la conciencia del proletariado aparece con las, podríamos decir, tremendas dificultades de llegar a ese punto nodal, podríamos decir, que planteaba Lukács. Es decir, hay una estrategia completamente diferente. Yo lo quiero trabajar hoy porque me parece que hay que trabajarlo de modo independiente en el contexto de otro momento de la Escuela de Frankfurt, que son los años 30. Y fundamentalmente en esa alianza, podríamos decir que es una alianza intelectual, es también una amistad entre Erich Fromm y Max Horkheimer. Esto es un periodo posterior. En general, miren, los comentaristas han planteado la existencia de dos generaciones de la Escuela de Frankfurt, tres. La primera generación de la Escuela de Frankfurt es la de Horkheimer, Adorno, los más conocidos, podríamos decir. La segunda generación es la de Habermas, la tercera es la actual de Honneth, etc. Ahora, ¿dónde quedó esto que les acabo de contar? ¿Dónde quedó Fénix Bay, la historia del movimiento de la Argentina, el movimiento obrero, el enigma argentino? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la historia y conciencia de clase de Lukács? Salgo como un antecedente perdido. ¿Dónde quedó Karkors? Es decir, ¿dónde quedó el archivo de la historia del movimiento obrero? No hay. En realidad, uno tiene que decir que esto no era la Escuela de Frankfurt. Y hay ahí una cuestión de interpretación. Si tuviéramos que mencionarlo como generación, tendríamos que decir, bueno, es la generación cero. Es la generación ambigua. Porque no es, de alguna manera, la generación que se dedicó primordialmente a la labor teórica, sino que también se dedicaba al trabajo político. Entonces, es, podríamos decir, un híbrido. Y efectivamente, es un híbrido, un componente híbrido, este comienzo de la Escuela de Frankfurt, o del Instituto de Investigación Social de Frankfurt. Y es un momento que, de alguna manera, va a ser abandonado. Porque, de hecho, cuando Holheimer toma la elección del Instituto de Frankfurt, todo el archivo de la historia del movimiento obrero de Grunberg pasa al segundo plano y eso, en absoluto, se prosigue. Sin embargo, podríamos decir, el problema de la, digamos, crítica de la sociedad va a permanecer como uno de los motivos fundamentales. Pero ya no se trata de una crítica de la sociedad dirigida a la superación de la sociedad capitalista, sino, fundamentalmente, de una crítica de la sociedad dirigida a combatir el fascismo. El grave problema planteado por obreros y empleados en Biblia del Tercer Reich es ¿pueden los obreros alemanes, están los obreros alemanes a la altura de combatir a Hitler? Y esa es, de alguna manera, esa pregunta es la que, justamente, abre el intento de investigar empíricamente a ver qué estaba pasando con los sectores de trabajadores alemanes. Son enfoques absolutamente distintos, donde el problema, en un sentido, también ha variado. Por eso yo les digo, me parece que, más que llamar escuela, hay que mostrar una suerte de movimiento un poco más ambiguo. No sé si ustedes quieren plantear alguna pregunta, hacer algún comentario. ¿Ustedes tenían conocimientos previos acerca de estos autores, acerca de la Escuela de Frankfurt? ¿Ustedes vienen con una inquietud traída de algún lugar? Yo te quería consultar, perdón, si hay alguna buena traducción de teoría de la novela de Bogotá. Sí, hay muchas teorías, hay muchas traducciones de teoría de la novela. Yo creo que la de Bogotá es muy buena. No sé quién es el autor, pero me parece que es muy buena, es la que estuve consultando. Creo que además está en PDF, la podés encontrar en PDF. ¿No quieren hacer preguntas, no quieren hacer debate, nada? Es mucha información, ¿no? ¿Qué parezco tenía con Simón Bey? Desconozco que los tuvieran. Creo que no los tiene. Creo, ¿eh? De hecho, ¿saben qué pasa? El tema es complicado, porque cuando uno, por ejemplo, si el seminario fuera Adorno, digamos, aunque Adorno es un autor complicado, es uno solo. El problema es que Escuela de Frankfurt son muchos autores. Son muchos autores y además, digamos, un trayecto que abre en el 23 y cierra en los 60. O sea, son 40 años de producción. Entonces, me parece que la estrategia es, digamos, más adecuada es la periodización. En primer lugar, tenemos que mencionar tres grandes etapas. Esta es la primera, podríamos decir, fundacional. Un segundo momento que tiene su epicentro en los años 40, donde aparece esta artesis con la que yo abrí y les digo, bueno, esto es lo que se conoce como Escuela de Frankfurt. La crítica del progreso, la crítica de la historia y en la razón occidental. Y luego un tercer momento que tiene que ver con la vuelta de los frankfurtianos a Europa en el marco de la reconstrucción de la democracia en Alemania y de la desnazificación. Y ahí, inclusive, podemos ubicar con matices y diferencia a un Habermas que no pertenece, podríamos decir, a esta primera generación. Pero, de hecho, creo que es también imposible presentar el material de los autores si uno no tiene en cuenta cuáles fueron los grandes problemas que tuvieron que afrontar. Y esos problemas fueron problemas efectivamente políticos, podríamos decir, en forma más inmediata y en los comienzos, el problema de la Revolución Socialista. En un segundo momento, y más defensivamente cuando se derrota la Revolución Socialista, el problema del nazismo. Y en un tercer momento, podríamos decir, en el exilio, cómo vincularse con una sociedad como la norteamericana, frente a la cual los frankfurtianos desarrollaron una alergia constitutiva. O sea, imagínense que efectivamente era, de alguna manera, una sociedad brutal, sin ninguna tradición cultural independiente, como esta enorme tradición germana de filosofía y producción teórica. Entonces, bueno, me parece a mí que es interesante marcar periodizaciones y diferenciar posiciones de los autores. Lukács está traído acá, en un sentido, por la influencia posterior que tuvo sobre Adorno, Jorge Jaime, Marcuse. Ahora, Lukács, de alguna manera, desarrolla una crítica muy ácida respecto de la escuela de Frankfurt. Él está en contacto en el año 23 con esta gente. Pero luego, como se hace militante comunista, termina en la Unión Soviética y disciplinado a Stalin. No puede, de ninguna manera, establecer distancia teórica respecto a Stalin. Y se dedica a problemas de estética, fundamentalmente. Todos los problemas políticos que le dan origen a sus planteos quedan relegados absolutamente. Entonces, la crítica que le va a hacer Lukács, imagina a un militante comunista disciplinado a Stalin. ¿Qué es lo que va a decir de estos intelectuales que van tomando distancia del Partido Comunista y que a la vez son, digamos, personajes bastante acaudalados? Una frase muy famosa. La escuela de Frankfurt se ha instalado en el gran hotel El Abismo. Y cuanto más profundo es El Abismo, más disfrutan de las delicias y las comidas y bebidas que tienen a la mano. Esa es la crítica de Lukács a la escuela de Frankfurt. Es una crítica posterior. Es una crítica que tiene a la vista, digamos, la producción de los años 40, 50. No es este joven Lukács que está vinculado con Félix Bail, que está vinculado con Pollock, que es otro tipo importante en la escuela de Frankfurt. Es otra cosa. Entonces, bueno, digo, es complejo porque efectivamente es mucha información, porque son muchos autores y muchos autores que han peleado mucho entre sí. Entonces, bueno, vamos a ir tratando de que no se pierda por la extensión a algunos matrices centrales. Pero yo les insto a que ustedes me paren cuando les surjan las dudas y las conversemos. Yo pensaba que, pensaba en Nietzsche, no sé por qué, era el mamá, que murió en 1900. O sea, estaba muy cerquita del nacimiento de la historia de Frankfurt. ¿Qué poca influencia, más allá de esta parte vitalista, tuvo en esa primera etapa alemana? Siento que después tuvo muchísima influencia. Tuvo mucha influencia Nietzsche en la escuela de Frankfurt. Sí, en la de los años 40. Por ejemplo, un texto como Dialéctica del Iluminismo, que es un texto de 44, escrito por Aguerno y Horkheimer, recupera mucho a Nietzsche. Recupera el elemento, por ejemplo, de la crítica a la ilustración de Nietzsche. No en este primer momento. No en los años 20, pero sí en los 40 es importante Nietzsche. Nietzsche es un autor... Digo, yo traté de hacer un panorama ultra rápido y abuelo del pájaro de la filosofía de la vida. Por cada uno de estos autores pasan muchas líneas. Si hay alguno por el que pasan muchas líneas es Nietzsche. Fíjense, Lukács dice de Nietzsche que de alguna manera representa el irracionalismo que termina en el fascismo. Y si uno lee, por ejemplo, párrafos de la genealogía de la moral, tiene que decir que tiene razón. Pero es una de las líneas que pasa por Nietzsche. Eso no es todo Nietzsche. Entonces, evidentemente, cuando uno quiere abordar un panorama en forma introductoria, siempre tiene que tener de alguna manera la prevención de que efectivamente se esquematiza a los bienes de poder presentar. ¿No es cierto? Pero de hecho, creo que ni Nietzsche ni el propio Lukács sean autores a los que uno pueda rubricar fácilmente en esas categorías tan fijas. Digamos, la filosofía de la vida, o en términos de Michael Levy, es de alguna manera tan rica y tan versátil que ha dado lugar a sectores de derecha y sectores de izquierda. Y en cada uno de ellos, digamos, es un mundo lo que aparece. Entonces, bueno, digo, valga la advertencia para que no salgamos con una idea, ni querramos descalificar así nomás, rápidamente. Una preguntita. Es acerca de Lukács, que cuando había dicho que este acercamiento, digamos, del marxismo, pero de una lectura ética, filosofía, ¿puede ser, digamos, que antes de, no sé, digamos, la lectura de los manuscritos filosóficos de Marx, del 44, digamos, tenga una puña ahí para...? Los manuscritos de Marx se descubrieron en el año 30. Ah, fueron un poco... En el 23 no los había leído. Es muy interesante porque Lukács, en un sentido, está trabajando la problemática de los manuscritos habiendo leído el Capital. No, en los 30 no... Recién en los 30 se conoce, sí. 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 Y el aporte de Félix Bain al Instituto de Investigación Social, más allá de lo económico y más allá de este aporte respecto del descrito sobre la historia del movimiento obrero en Argentina, ¿qué es lo que...? Bueno, él tiene una tesis de doctorado que se la dirige un tal Bill Brandt, que era esto que llamaban los socialistas de cátedra, ¿no? El tipo hace una tesis sobre la planificación, las dificultades de la planificación en la Unión Soviética, que no está traducida y yo no la he visto nunca. Pero, bueno, su formación es en economía, aparte de hecho es un magnate, ¿no? De hecho se ha formado, ha nacido en el mundo de los negocios y toda su producción está en un sentido muy inclinada a ese tipo de estudios socioeconómicos. Esa es la tesis de él. Y después, por ejemplo, daba clases, daba seminarios, pero su papel fundamental es el de mecenas, podríamos decir. Si uno... a ver, mecenas, pero un mecena muy especial, hay que escribir la historia del movimiento obrero en Argentina, la construcción de la historia del movimiento obrero en Argentina. Es una joyita ese texto. Es una joyita porque además no es un texto de partido. Y eso tiene una enorme ventaja, que es que no se inscribe la historia del movimiento obrero para justificar la política que tuvo tu partido. Que es un poco lo que hizo... O sea, todas las primeras historias del movimiento obrero en la Argentina tienen ese sesgo. La de Odone, por ejemplo, ¿no es cierto? La de Íscaro, la de Rubén Císcaro. Son historias para justificar la de Íscaro en la política que tuvo el Partido Comunista. Y en la de Bay no vas a encontrar eso. Vas a encontrar un estudio académico en el sentido de que... Académico, pero con interés, ¿no? Con un interés político. Pero valorando las cifras, valorando los números. Es un laburo muy, muy serio, digamos. Creo que... El que lo conocía era Milcea Espeña. Creo que este texto y el enigma argentino. Yo lo he visto citado por Milcea Espeña. Pero en general los historiadores del movimiento obrero no han conocido el texto de Bay. ¿Nadie más pregunta? ¿Nadie más comentario? ¿Listo? ¿Y el acercamiento de Lukács fue solamente en esa primera semana del trabajo marxista? Sí, Lukács después... ¿Y hoy queda posteriormente? Lukács es un... Claro, porque... A ver, Lukács es un militante comunista sobre todo de la ultraizquierda, de la tercera internacional. Él, digamos, editaba una revista que se llamaba Comunismos, del año 19 al año 21. Y en esa revista apoya la acción de marzo. La acción de marzo es un levantamiento que hizo el ala izquierda del Partido Comunista que terminó desastrosamente, ¿no? Lo aplastan en el 21. Es un momento, digo, de... Yo no traje muchas referencias históricas, pero piensen ustedes, el Puch de Cap, el intento de golpe de Cap del año 20. En el 21, un alzamiento de la izquierda del Partido Comunista. Luego, creo que en el 22, 23, el intento de golpe de Hitler. En ese contexto se conocen Weil, Lukács, Koch, etc. Y tienen la idea de fundar este instituto. Lukács, digo, para algunas referencias que me parecen importantes, es criticado... Bueno, seguramente conocen el texto de Lenin, el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Está dirigido contra Lukács. Está dirigido contra todos aquellos que defendieron la acción de marzo y aquellos que, por ejemplo, sostenían que, habiendo un soviet, no había que participar en la lucha parlamentaria. Lenin dice, por ejemplo, en uno de los artículos, comentando un artículo de Lukács, dice, el artículo de Lukács es muy malo, es puramente retórico. Claro, palabra de Lenin, tremendo para un tipo como Lukács. Entonces, se apresuran al 24 escribir el Lenin, su texto de Lenin, y enfilarse rápidamente en las filas de, digamos, los sectores oficiales de la tercera edad internacional una vez que muere Lenin. Entonces, esta, de alguna manera, trayectoria, que es esencialmente una trayectoria política, en un momento específico lo vincula con, por ejemplo, Lukács, que es miembro también de los sectores ultraizquierdistas, él va a formar una fracción del partido, de la tercera internacional que se llama Die Enchille de Lenin, que quiere decir la izquierda decidida, y va a dar una batalla inclusive contra el Lenin. Entonces, ahí, de alguna manera, los caminos de Kors y Lukács se rompen porque uno termina inclusive, digo, Lukács, perdón, Kors termina fuera del marxismo y Lukács no, termina bajo la, digamos, en realidad no termina, digamos, en los años 30, en los años 40, lo van a encontrar en la Unión Soviética bajo la ejida de Stalin. Entonces, es un momento fundacional de los años 20 donde episodicamente coinciden algunos militantes que son a la vez intelectuales y que van a tener una relación bastante errática con el Instituto. Kors estuvo en vinculación un tiempo más, hasta creo que en el exilio estuvo un tiempo en vinculación con el Instituto. Pero Lukács no, no es cierto. Y, bueno, después en el 30, los que van a tomar la dirección del Instituto ya no tienen ninguna vinculación con la militancia política. Ni Holheimer, ni Adorno, ni Mercuse, ¿no? Digamos, entonces se trata, ahí sí claramente, de una apertura hacia esto que se ha denominado el marxismo occidental, que es el marxismo más filosófico, más teórico, más de cátedra, podría decirse. ¿Con Trotsky tuvieron alguna relación? No, no tuvieron relación con Trotsky, pero entiendo que Benjamin lo había leído, hacen referencias a Trotsky, tenían algunas simpatías por Trotsky. Digamos, no se pronunciaron taxativamente por cuestiones políticas precisas, pero es evidente, digo, por ejemplo, en la década del 40, la distancia con la Unión Soviética es enorme, ¿no? Es enorme, sin reivindicarse para nada a Trotsky. ¿Tiene una otra preguntita? Una, acerca de la concepción, digamos, del sujeto populistario de Lucas, digamos, en definitiva, parecía como que quedó medio de la silla de contemplación, digamos, o sea, esa es definitivamente la figura que le cabe a ese sujeto transformador, digamos, de captación. Claro. Cuando se reconoce, ahí ya va directamente a los dos hechos. Bueno, esa es la autocrítica que se hace Lucas mucho tiempo después. Tienen que leer el prólogo de Historia y Conciencia de Clases del año 67, ahí Lucas dice esto que yo hice es una plus-hegelianización de Hegel, digamos, esto es una hegeliana total, porque se supone que este sujeto simplemente por un proceso de conciencia va a convertirse en el agente histórico, es decir, en última instancia está todo cifrado en un proceso en el orden del conocimiento. Entonces, él se autocritica de Historia y Conciencia y de Clases y, digamos, la producción de su madurez o de su vejez inclusive es la autología del trabajo, donde él dice de alguna manera el error que yo cometí en Historia y Conciencia de Clases es comenzar por la mercancía, esa estructura de la mercancía, etc. Y en realidad la categoría central de la filosofía debe ser la categoría del trabajo y entonces ahí va a partir de otro punto de vista, ¿no es cierto? Sí, ahí están los manuscritos mucho más presentes. Cae donde más, digamos, donde está definida la esencia del hombre y el trabajo. Exacto, el manuscrito, exactamente. ¿Alguna observación? ¿Algún comentario más? ¿Preguntas? Entonces nos vemos el lunes que viene. Gracias. Gracias.